Te tocaré en mi guitarra Hasta hoy mi última canción Tal vez no logre mi meta De llegarte al corazón Puede ser que no la escuches Ni le pongas atención Puede ser que no me creas Que es para pedir perdón Perdón por no haberte escuchado No sé cuántas veces tuviste razón Perdón por ser tan aferrado Y no haber tomado en cuenta tu opinión Escuche este grito cansado De vivir con miedo de perder tu amor Y déjame estar a tu lado Para ver si puedo reparar mi error Perdón por no haberte escuchado No sé cuántas veces tuviste razón Perdón por ser tan aferrado No haber tomado en cuenta tu opinión Escuche este grito cansado De vivir con miedo de perder tu amor Y déjame estar a tu lado Para ver si puedo reparar mi error Perdón por ser tan aferro No haber tomado en cuenta tu opinión Y no haber tomado en cuenta De vivir con miedo de perder tu amor complimento No haber tomado en cuenta tu opinión No haber tomado en cuenta tu opinión Afirm instituto dysfunctional